Por la calle abajo De dolor me muero Ella que era mía Y que me entregaba la vida en su verso Hoy se entrega a otro Y duerme la cara como me la encuentro Por la calle abajo Pasa cada día Abunda su brazo Abunda su cuerpo A calmar su ansia Por la calle abajo La odio tanto Por ser tan cruel Porque ha jugado por mi querer Pero aún la quiero No sé, no sé Porque no abajo De esa mujer Por la calle abajo Por la calle abajo Pasa cada día Abunda su brazo Abunda su cuerpo A calmar su ansia Abunda su ansia Abunda su Abunda su ansia Abunda su ansia